En Nueva York se montan mercadillos como en cualquier pueblo de España. Yo ahora mismo estoy en el de Bryant Park. Tranquilos, que mi querida voz en off os lo va a contar todo. Por cierto, ya para que intiméis, se llama Pepe. Así que dale Pepe, que yo tengo aquí muchas cosas que ver y mucho que curiosear. En los puestos de artesanía y comida participan más de 80 artistas y artesanos neoyorquinos. Lo mejor es que no hace falta gastarse mucho dinero, sino ver cosas curiosas lejos de los cachivaches electrónicos. Hay mucha gente que se corta de venir a Nueva York por esto del idioma. Hay que no sé inglés, que no me van a entender, hay que lío. No os preocupéis. Yo ya he visto que tengo un nivel medio bajo de inglés. Pues con este nivel yo voy a cualquier parte y si no ya veréis. Hola, buenas. Por favor, ¿dónde está el carrusel? ¿El carrusel? Sí. Queda al lado de la entrada de la pista de hielo. ¿Habéis visto? Nos hemos entendido perfectamente. El mercadillo de Bryan Park es el lugar ideal para disfrutar de un día absolutamente navideño, incluida, claro está, la típica visita a Papá Noel. ¿Has dicho Papá Noel? Sí. ¿Que está aquí Papá Noel? Pero Pepe, hombre, ¿me lo has dicho antes? ¡Qué ilusión! Menos mal que Santa entiende todos los idiomas, porque conmigo tiene para toda la tarde. Bueno, y con esto, niño, porque acá hay una cola que... Santa, Santa, ¡qué ilusión! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es el horno! Santa, verá, Santa, quiero la paz en el mundo y quiero que me toque la lotería. Y quiero un apartamento en Torrevieja. La costumbre de regalar el 6 de diciembre tiene su origen en los regalos que le llevaron los Reyes Magos al Niño Jesús. Pero este viejecito, gordo, de barba blanca, ¿de dónde sale? Ser Santa Claus no es nada fácil, ¿eh? Que hay que cuidarse mucho la barba y el pelo, hay que reírse muy bien, tocar la campana y lo más difícil, hacer felices a los niños. ¡Ay! Y otra cosa, Santa, Santa, ni fuma ni come ajo. La primera vez que se retrató al personaje fue en 1809, en un cuento llamado Historias de Nueva York, que Washington Irving escribió para sus hijos. A principios del siglo XX, Santa Claus era una figura muy popular, pero no como le conocemos ahora. La imagen bonachona, barbuda y barrigona se pintaba antaño vestido de verde. Fue un dibujante de Coca-Cola quien cambió su traje por el rojo de la chispa de la vida. Y hasta hoy. De lo que no hay duda es de que Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás o Sinterklaas, con sus enanos, su trineo y sus venados, son los iconos navideños más explotados del planeta. ¡Voy a trabajar! ¡Haga, un coche! ¡Por ahí! ¡Voy a trabajar! ¡No! Gracias.